Vamos a ver cars, pueden parar con cars, vamos a ver cars, vamos a ver cars, quédense tranquilos Ay estoy cansado bro, estoy muy cansado, quiero que empiece ya mi vida nuevamente La verdad que necesito mañana salir, necesito salir y aparte quiero, estoy cansado, estoy cansado pero de... Si vamos a ver cars, vamos a... Uy ya le voy a romper acá, no vamos a ver cars Que gana de romper la noche man Ay dios, sería increíble eh Tengo una gana de romper la noche, hoy en la pera Me encantaría ser de esas personas que levantan el ánimo salir y esas cosas, decir Amigo, esta noche la rompemos, uy dios, es lo que menos me entusiasma del mundo Es como decir, si, que bueno Viste que hay gente que genuinamente le da felicidad salir, le da felicidad salir a bailar, le da felicidad salir Amigo, el sábado hay una fiesta en una quinta Uy, que paja, que paja ir hasta allá, volver hasta acá Gente borracha Hoy se pone, pero en algún punto, o sea, mi sentimiento más profundo es que son unos imbéciles de mierda La gente que vive así, ese es mi sentimiento más profundo Pero antes que eso yo paro, paro y digo, no, voy a recapacitar un poco Y seguramente lo que me da envidia es que esas personas pueden nutrir su vida con algo mucho más simple que yo Y eso me da envidia Pero esto también me ubica a mi en un lugar de, pará, flaco, ¿quién sos? Que necesito, necesitas algo más, más importante para nutrirte Y tenés razón, y seguramente tenés razón Entonces, esto totalmente inconducente Solamente podemos llegar a la conclusión de que todos los que son así son unos imbéciles Para mí, para mí Seba Gagans, es así Hoy me la doy en la pera ¿Qué? Hoy me la doy en la pera Hoy me reviento Más simple, si nosotros nos divertimos poniéndoles y unimos a los huevos, Lucas Bueno, pero eso... No, no, es muchísimo mejor Hoy se pica en nuez cebolla Ay, Dios, esa gente dice ¿Viste esa gente que te dice Salí el jueves, el viernes, el sábado Y hoy domingo me guardo Uf, mirá, todo lo que hiciste Mucha pelota Todos los días hiciste la misma verga, flaco ¿No te das cuenta? Yo estoy aprovechando mi vida Encerrado en mi casa Jugando al Dark Souls Taradito de mierda Aprendí a vivir, bobo Vamos a ver Cars, dach Trae caladril porque se pica De chico... Me acuerdo que... Era un fiel opositor de la canción Que decía Bailen putos Bailen putos Bailen putos Primero no me digas puto No me digas puto Porque todavía la sociedad no está lo suficientemente construida Para que yo me ría sobre eso Yo no soy ningún puto Y yo no quiero bailar Y yo no quiero bailar Dejame vivir mi vida en paz, flaco Bailen puto Bailen puto Pará, tabatea No me cargues Subsecuentemente Pongan cars putos Pongan cars putos Realmente mis vecinos me deben odiar Mis vecinos deben estar diciendo Uy Dios, este pibe es insoportable Porque tipo 4 de la mañana se escucha Poned coche, gilipollas Yo odio esa canción que dice Bambu, bambu, los pibes No Es hermoso cantarla en la cancha Esa ¿No te gusta? Cuando entran jóvenes que dice Bambu, bambu, los pibes Bambu, bambu, los pibes No, me gusta Flaco no se canta hace mil años Bueno, si no Oíste lo que dice el fútbol argentino Pon Ralf Twitter ¿Ustedes tenían un amigo que los llevaba a los boliches? Que conseguía los bips y esas cosas ¿Qué van a tener? Si ustedes eran unos boludos Ustedes eran unos gorditos papas Unos gorditos muy papas eran ustedes Como mucho un amigo de un amigo Pero no suyo directamente Uno conocía un RRPP ¿Sacamos mesa? Yo era un totalmente Me molestaba muchísimo lo de sacar mesa Era carísimo Ir a bailar era carísimo, hermano Carísimo Carísimo Eh, no, dale Pero Y no íbamos a salir Pone 250 pesos 150 pesos era un dineral En algo que no quería ser ¿Cuánto estaba hoy una entrada a un Chevoli? Ralf Otobos Dos Mentira, mentira Están mintiendo Están mintiendo Están mintiendo totalmente Hay gente que está diciendo Que ir a un boliche vale Entre 2.000 y 3.000 pesos ¿Vos me estás hablando en serio, flaco? Están mintiendo despiadamente ¿2.000 o 3.000 pesos Sale a entrar A un boliche bailable? ¿Que es una de las peores actividades Que un ser humano puede hacer En su sano juicio? 2.000 pesos No, es gravísimo, eh 2.000 o 3.000 pesos Me parece Lo más caro del mundo Omar Suárez dice que no tanto No, boludo Jamás hubiese imaginado Te juro, por Dios Pensé que me iban a decir Está 800 pesos A 900 pesos 2.000 2.000 pesos Por entrar ahí Dar una vueltita De 15 minutos Y volver a tu casa Pero mirá la pulserita 2.500 pesos Por entrar A un boliche así Entrar Entrar el cheboli Estar así Un ratito Decirle a tu amigo Vamos ¿Vamos al patio? Bueno Vamos al patio Salís al patio así Estás en el patio así Vamos a cambiar la consumición Bueno Vamos a cambiar la consumición Ahí Cambiás a la consumición Te pido una cerveza Te pido un ferne Volvés al patio así Terminé la cervecita Y decir Che, bueno Yo voy a arrancar, eh Yo voy a arrancar Porque estoy muerto Voy a dormir Dormí mal El sábado que viene La hacemos bien Y me quedo Pero voy a arrancar ¿Pagar 3.000 pesos Para hacer eso, flaco? No, papá Yo pelotudo no soy Yo pelotudo no soy Eso es lo que hacen las personas De bien en los boliches Sumale 700 de Uber Ir al boliche es un peligro latente Que te caen a trompadas De chico yo también lo sentí así Pero no sé si es así O simplemente Somos unos cagones, Bruno No sé si es efectivamente así O si simplemente somos Personas que tenemos miedo Y que nos peguen Eh, Dutch Dice Dios, repartir miradas Pensando que uno realmente Tiene posibilidad Repartir miradas Creer que Mirar fijo Una mujer Generará algún tipo de atracción Es una situación Penosa Está agagada, Bernardo Ay, guiño de ojo Ya lo hablamos Es imposible Pero Es difícil, es difícil La situación es Es complicada Es complicada Es complicada porque ¿Qué haces? Hacer esto No se puede Eso es un ridículo Dal ¿Cómo le va a hacer eso A una mujer? Hacer contacto visual Con una mina Que está con un flaco Y después mirar el piso Ay, Dios Este grupo Es lo peor que hay Dios, este grupo Es el peor grupo del mundo Son personas Totalmente Asquerosas Personas que solo funcionan En este En este Pequeño círculo Llamado chat Mirar fijo Una dama Mientras llevamos a cabo Un lamentable paso A la hora de ritmo Hacer Mirar Eso no se le puede hacer A una mujer Va, qué sé yo Yo creo que quedás Como un imbécil Todo siempre se reduce A que si la mina La mina le gustás La mina le gustás ¿Viste? Pero hacerle una mina ¿Con quién veniste, muñeca? ¿Con quién veniste, muñeca? ¿Venís seguido acá? Yo nunca en mi vida Dije la frase Vení seguido acá ¿Venís seguido acá, reina? Te veo cara conocida ¿Qué onda? ¿De dónde sos? ¿Sobes por acá cerca, corazón? Cuando no querés bailar Y entonces imitas El movimiento Que puede ser considerado baile Ay, tío Se sentó al lado mío Hermosa Y me dijo ¿Te gusta la joda? Más o menos Dije Era la cumpleaños Más o menos Más o menos Igual ella hizo la pregunta Más imbécil del mundo ¿Cómo alguien se va a sentar Al lado tuyo Y te va a decir ¿Te gusta la joda? ¿Vas a ver licor de pizza, bombón? Gritarle al oído Todo transpirado Que estudia Una vez Una chica me preguntó Si yo era gracioso Nunca estuve tan incómodo Te preguntaron Si era gracioso Loca Decir loca Al final es buenísimo Son todas cosas Que encima Si tenés la suficiente Si tenés el suficiente carisma Queda bien, boludo Si Cliff Wood Dice loca Queda bien Pero decirle ¿Qué estudias, loca? ¿Qué estudias, loca? Cuando no te sabés Las canciones de moda Porque no frecuentás El género Bueno, la historia Hay un corto tramo En el que uno realmente Está a la moda Salvo que después Te guste la música Pero La música que conviven Los boliches Con la música que conviven La vida Generalmente no van No van en paralelo Entonces la única forma Vamos a por un séptimo Regimiento, hermosa Me volvés loco, rubia Hay forma Hay forma De decirle a una mujer Me volvés loco, rubia Encima Seguro hay forma, eh Creo que te amo, moroche Ay, me volvés loco, uberísimo Porque tiene un condimento De hacerte el loco Que es perfecto Me volvés loco, rubia Me hacés re mal, morocha Uf Me volvés el bocho, colorado Ay, boludo Decirle que es la piba Más linda que viste nunca A cualquier mujer Que te cruce Me volvés loco Es increíble, boludo Me diste vuelta La estantería, pichona Me diste vuelta La estantería, pichona De acá el menos perdedor Es Estamateas Estamateas no es perdedor Estamateas no es perdedor Sos hermosa, guache No me mires así Que me derrita, bebé Sebas Yo no puedo creer Me tumbaste el dominó Ay, estoy leyendo las cosas Muchas gracias Me encantan las Inserte así Nacionalidad de la dama Aunque no conozcas Otra mujer De ese país La nacionalidad de la damisela Que loca linda que sos Igual Sacame de esta ¿Quién puso sacame de esta guerra, petiza? Pusieron romped Bueno, yo Esto es tristísima Yo he tirado la de Soy re malo el chamullando Un penoso Un penoso intento de recurrir a la autoconciencia Abusada Ay, Dios Tal cual, Dash Pero tal cual, eh Un penoso intento de recurrir a la autoconciencia Justo estoy editando la fiesta de egresados Ay, me hizo reír mucho, Dash Nunca bailé el balsa a los 15 años Y lo que estaba diciendo que es quizás más triste Jamás en la vida me fui de un boliche con una mujer a un hotel alojamiento Jamás No es que, no, bueno, muy pocas veces No, no Jamás Cero Nunca lo hice No existe para mí Pero sí tuve amigos que lo hacían todos los fines de semana No, hay mucha gente que lo hace de verdad, muchachos No es ninguna locura Es lo más normal del mundo A mí me pasó y me sentí que estaba en Disney Petiza Veníte un ratito a locura De cepillo De tal forma que no te olvides, eh No fui a Bariloche No fui a Bariloche porque No me gustaba, no me gustaba Pero después sí salí a bailar varios años No sé si varios años Dos Hubo dos años que salí a bailar con ganas todos los fines de semana No, nunca, nunca me pasó Lo vamos a un lugar más tranquilo Eso es jugar en Europa Yo si me voy y me sobran chicles Y no peso Disculpame ¿Tenés ganas de ver Cars, reina? Pichona, ¿te gustó más bugging esto? ¿Te quedaste sola, pimpullo? Toca, toca Porque la suerte es loca Vamos, dale Vamos, dale Si me iba con un MSN Y ya estaba hecha Uy, irse a sacar un MSN Era hermoso ¿Te gusta el contact? Seguramente Tenés cara que te gustan los aliens A vos Morocha es increíble Y otra cosa te voy a decir Decir morocha, rubia No está tan mal, eh Tipo, es normal, boludo Es normal Pasa que nosotros somos muy Muy vergonzosos Muy imbéciles Pero no, no No está mal decirle rubia O morocha A una A una mujer Digo, tampoco está bien Supongo que si fuese mujer Y alguien viene Y Te dice No sé Yo siempre lo pensé de ese lugar Pero si alguien viene Y Me dice Yo soy mujer Y me dice ¿Qué haces, morocha? Automáticamente Pensaría ¿Qué le pasa, Diego Díaz? Está loco ¿Qué le pasa? Pero bueno ¿Qué sé yo, boludo? Porque yo soy Yo Soy una mierda Yo soy consciente De que soy una mierda ¿Vos sos consciente De que no pasa algo Entre nosotros, blondi? Morocha, ¿lo conoces A Luka Rodríguez? Es un gapo total No, blondi, no Blondi, no ¿Sentís la química? ¿O te pasó hasta la periódica? ¿Qué decís, Seba Sanz? ¿Qué decís? Seba Sanz dice A la mina les encanta Que le digan morocha, rubia Pero ¿Quién te pensó que sos, Eva? Tenés 18 años ¿Qué te pensás de eso? A George Clooney Pendejo desubicado Te la hago corta pocas contas Me volviste loco De que entraste alrededor Tomás Tomás Una vez le dije a una piba ¿Cómo va toda belleza? Y me miró con cara De que la hubiese meado Y sí La cosa es un darado Es un imbécil Me vuelve loco Alguien que está todas las noches acá Todas las noches, eh Que mira todos los streams Que es Phoenix Sanz Arj Está verificado en Twitter Phoenix Sanz Arj Y el flaco Entra todo el tiempo Con ese Con ese nick Y me siento Siento que está Steve Nash Desde su casa Tipeando Phoenix Sanz Y linda Se usa mucho, eh Vámonos Sanz Burreta Para mi equipo Devin Booker Viniste con tus amigas Es difícil Encima Las preguntas de boliche Son realmente Inviables Vení siempre Vení siempre Es una que está tan trillada Que no se puede hacer O sea Creo que no la podés usar Qué fácil era todo En la fiesta de la espuma Decir ¿Nos conocemos? No Era una propuesta Uy Dios Yo la he seguido por MSN Con alguna fémina de boliche Y tirarle Dejo fuego Se ni sacan, eh Venís Venís siempre Te enterra La autoconciencia De Dutch Me 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 sentí totalmente Interpelado Dutch Totalmente Porque Y está mal, eh O sea Es lo único Yo nunca escucho Yo nunca escucho nada Por la música Y pregunto El nombre 5 es Sepulto Toda la entrada La autoconciencia Nunca hay que hacerlo Dutch Inclusive cuando Inclusive cuando Está implícita La idea De que Los dos sabemos Autoconscientemente Que esto Es Es una especie De Bueno Vemos si Cogemos O no Nunca Hay que Desnudar El Artificio Nunca Hay que Desnudar El Artificio Tenía esos Chicles Tipo Lámina Leí El Último Mi Amigo Y la Piba Que me Gustaba Me pidió Uno No Terrible Viste 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 lo que Le pasó Brunanger Darling Decirle Ahora viste El desubicado Que mostró La pija En el stream De Brunanger Dios Mío Que vergüenza Cómo Resumen De A ver Que tal Tauro No Esto Te hace Eso Es Es Realmente Para Para Meter presos Esos muñecos Los muñecos Que van por el boliche Tocando pelo Es para Meter los presos Porque Es como Minority Report El que toca el pelo Del boliche Muy probablemente Sea un depredador sexual O lo sea En un futuro Es como Minority Report Hay que meter los presos Antes No No El pelo Es Aparte Tocarle el pelo Una mina Es simplemente Para 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 mostrarle Poder ¿Entendés? Ni siquiera tiene que ver Con el cortejo Tiene que ver con el Te toco el pelo Una cosa Bueno Ya te lo dije Un pichón De depravador sexual De depravado Un pichón De depredador sexual No Che Luqui Si hay contacto visual ¿Cómo se sigue ahí? No Me está preguntando algo Que si realmente No No lo puedo No lo puedo No lo puedo contestar Supongo que sacar a bailar ¿Viste? Supongo que sacar a bailar Pero Pero bueno Ahí está Cómo sacar a bailar ¿No? Pero Digo yo He fingido a plena luz del día Que me interesa Mi carta natal No A Romy la conocí Directamente En una cita La conocí por Instagram Y después salimos No en un boliche No pero no era famoso yo No era famoso No era Una persona famosa Hacía unos videos Pero no No una cita cita No si la conocía por Instagram Sebastián 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 es un niño Sacar a bailar Es asomarse Riesgosamente Al barranco del ridículo Y para vos y para mí Dach Para vos y para mí Pero para gente no Para la gente no A la gente no le pasa Hay gente que No le aceptan Lo bailar Y le Cabecear Pero esta batea Se cabecea Chavo nunca jamás Se cabecea Hay que aprovechar El momento del cuarteto Género Amén Con el patadura Pa pa para 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 Estirar las manos Y cabecear Esa que No pero hay algo Durísimo Que es que Inclusive si Si aceptan El bailar Después tenés que bailar Después tenés que bailar Y eso es Bravísimo también La situación de De baile Es aún Aún más Más Difícil Que la otra Se baila dos segundos Y hay que ponerse Flaco Y no Si Pero no Eso es porque No te gusta bailar Pero hay gente Que le gusta bailar Y que va A los boluches A bailar Lo mejor es hablar Lo mejor es Una cita Y conocer Una persona Eso es lo mejor Porque uno puede charlar Eso Por eso ir a bailar Es una verga Ir a bailar Es una concha Hay que charlar La idea es Nuestro terreno Me parece mucho Invitar a una cita A alguien Bueno No sé Si una cita Te van a comer Qué sé yo Flaco Fijate Lo que vos quieras Al cine Hay gente Que no le gusta Ir al cine Porque dice Que el cine Es una cita Que no se habla Pero que te acepte Una cita A una chica Que no conoces Es complicado No sé Bueno Quizás es porque Son más chicos Después la mayoría De las personas adultas Se conocen saliendo Viste Vamos al Mac Beba Es tranquilo No pasa La gente grande Se conoce saliendo Vení Seguime Pichona Esto no sabés moverse Ay Que caramelo Que sos petiza No Bailar es durís Me comeré a suertudo Me comeré a suertudo Era una Era una cita ¿Te gustó la cita Darling? Medio poronga Me pareció no, no, yo le pedí a Romina que sea mi novia porque considero que no en la primera cita, no, no, por supuesto pero para mí tiene que haber un momento de la relación en la que, bueno loco, ¿qué hacemos? somos novios, ¿qué vamos a hacer? no, no, ¿viste esa gente que dice que entiendo, está bien está bien, cada uno hace lo que quiere y le funciona lo que le funciona pero dejarlo al bueno somos, qué sé yo, son bueno, ya está, no necesitamos no necesitamos decirlo no necesitamos blanquearlo, no necesitamos un título, fluyamos está bien igual no soy acá el que viene a decir lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer en una relación, pero para mí no es lo mismo estar siendo que decir, bueno loco, somos pareja hay un compromiso más grande en el decir, bueno vamos a ser pareja vamos a probar qué pasa vamos a a encaminarnos en este camino de la vida tan bonito, ¿no? se va a ir dando veo, por el jamón Romy, mira los streams sí, no creo que estés pero vamos a sentar cabeza la app de el boli puede decir a una chica me parece que te tengo que preguntar algo pero antes dejame que te recomiende algo 30 segundos la app de la pelotita y negra te va que se llaman novios negra y bueno, eso es una situación es una situación depende de cada pareja es gracioso inventar diálogos che, gorda en casa te están reclamando muy viejos la del ascensor de Rodrigo yo a la bruja la conocí en el chat de Lares ¿en serio? baste no sabía que tenía chat Lares no es en algún momento hay que decidir loco igual es durísima la frase querés ser mi novia es durísima sobre todo para personas como nosotros es muy difícil decir querés ser mi novia inclusive cuando la cuando la respuesta implícitamente está dicha que es que bueno vamos a ser pareja nosotros somos pareja pero hay que decirlo querés ser mi novia hay que llenarse de valor claro claro tiene razón Nico ahí dice venimos marchando hace 5 meses yo diría que sí flaco claro pero sí gordito papá hermoso pero hay que decirlo bueno yo estaba pensando ¿cuánto tiempo se espera para hacer la pregunta? no hay no hay un tiempo cuando se lo pedí a la mía fue porque estaba muy seguro si no ni a balas sí yo también piti yo también es verdad tiene razón acá Romy me dice igual no me preguntaste directamente me preguntaste cómo me vas a presentar cuando hables de mí en la facu mirá mirá que cagón mirá que cagón mirá que manera lateral de 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 abarcarlo pero después le pregunté le pregunté literalmente creo coward la corrí por izquierda la corrí por izquierda y beba y bien bebotante y bien bebotante Lucas es genial la voy a implementar qué cosa flaco seguramente tenía miedo no no estuvo pensada te juro que no y recura te va que subamos el último escalón en el camino del novia ay dios ponemos el ganche burdi Lucas ayuda qué significa si mi ex me habla pero no me habla pero me mira las historias de instagram sin seguirme nada flaco que puedo hacer lo que se le canta bien la concha con su celular no significa nada significa que algún tirito quizás te quiere volver a tirar pero quizás simplemente quiere saber qué es de tu vida pero me extraña o no me extraña no no quizás sí quizás no no quiere decir nada para mí Luqui nunca tuviste ex no no tuve otras relaciones formales Lucas me tiré me tiré el lance y me bloqueé de todos lados qué significará básicamente robera te salvó la vida te salvó la vida me sacó el barro no no formales sin pagar no 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 bueno vamos a ver fútbol alguien te shippea con rober no sé qué shippear maestro son cosas que nunca nunca entendí qué fútbol el forro qué fútbol bueno supongo que quieren ver carros primero pasé hice hasta las 5 de la mañana miliores la aplicación de la pelotita no no vamos primero a ver vamos a ver los tuits de miliores por dios qué bronca hice uno bueno voy a poner cars no no sé si poner cars bueno primero vamos a ver un video de fútbol y después vamos a ver cars y y y y y y ¡Suscríbete!